En el 2007, en Old Trafford se enfrentaba a auténticos equipazos de los que vamos a repasar. En este momento eran como estrellas de ese espectacular final del 3-3. Un mérito enorme el de Ancelotti. Cuidado que se ha complicado la vida a Wes Brown. Se escapaba con la pelota Ricardo Cacá, le derribaron por detrás. El balón y se lo lleva Darren Fletcher. Cuidado con ese centro, el disparo de Wayne Rooney. Se ha cruzado Alessandro Nesta que se levanta ahí. Enfandado con... Central Nesta, es verdad que el ideal sin ninguna duda. Ahí va persiguiendo Wes Brown, mete las manos, diga a la pelota que cae al final dentro de la portería. Acción extraña, el balón que termina en gol, minuto 5, Cristiano Ronaldo. Yo creo que ha sido finalmente el goleador, aunque a quien sacan de la portería es a Gabriel Geinze. En la primera acción a balón. Está, es cierto que también lleno de acción. Hoy a gusto en el césped de Old Trafford, Cristiano. Y en asimismo haciendo la jugada individual y esta vez roba la pelota Darren Fletcher. El colegiado griego que pitó este partido que se jugó un 25 de abril. Fue suplente y debido a... Una especie de... La explosividad del portugués continúa Cristiano. Que mete el centro con la pierna derecha. Disparo que va a sacar Dida a córner. Gran... A ver en qué acaba esta jugada. El centro al área. Cabezazo. Que va a detener Van der Sar. Cabeceó blando Ambrosini. Pero de buen nivel. Sí. Disparos desde... Contra. Siedorf irrumpía a Jan Kulowski. Pero ha jugado con Kaká. Se marcha Kaká. ¡Qué gol de Kaká! ¡Qué fácil lo ha hecho Kaká! Dos toques de balón. Uno de Siedorf y la prolongación de Kaká. La pelota cruzada ahí. Ese esférico que termina dentro del marco del United. La advertía Felipe. Continúa buena pelota para Ebrard. Ebrard que va a encarar. Asistente. En efecto fuera de juego de Patrice Ebrard. Y la repetición de Fletcher. Fletcher su centro. El futbolista que ha servido. El portugués continúa Cristiano Ronaldo. Succa muy bien la falta. Porque él amaga con un cambio de juego. Y le salió un taconozo que además le hace caño a... Ahí va Cristiano. El balón de Cristiano. Cristiano. Cristiano que decide golpear con la izquierda. Gran disparo de Cristiano. Pelota que deja suelta en el área. Dida a centro de Ryan Giggs. Paolo Maldini al final logra despejar de cabeza. En el momento del United. Cuidado ese error. Marca el Milan. Un malentendido en defensa. Kaká que pasaba por allí. Y hace el segundo para el Milan. El segundo en su cuenta. Y esto sí que no estaba en los planes en este momento del United. Un United que iba mal. El United de clasificar al Milan para la final. Está absolutamente crecido. Kaká lo intenta desde cualquier. Del United de la sensación de que... En alguna acción más. El disparo de Cristiano. Estaba la mano de forma preocupante. Está fea. Es una metada. Lebrá probablemente en ese momento debió ser el final de la primera parte. Pirlo. No estaba cómodo en el partido. Y sin embargo cuando estaba cómodo... En el 22 Kaká lo graba. Estaba ganando el equipo dirigido. El saque de esquina. Arrematado solo Michael Carrick. Encontró la pelota. Arrancando, amagando, tirando bicicletas. Cambio de ritmo. Con Kaká. Kaká que busca otra vez el disparo cruzado. No se le va. Le voy a dar lo de vida. No sé si lo dice. Muchos minutos sobre el suelo quejándose. Kaká el disparo alto. Qué bien se entiende en Sederfi Kaká. En and goals levantando el esférico. Rooney con el pecho. Va a rematar. Gol del United. Marca Wayne Rooney. Scholes clave. A la hora de buscar a Wayne Rooney. El partido se iguala cuando el United empezaba a pasarlo mal. Bueno, el pase de Scholes es una maravilla. El pase de Scholes. Hay que ver si Rooney se ayuda con el brazo. En los primeros minutos sí. Centro de Rooney. La pelota. Vamos a ver de quién el disparo. Fletcher para Bondida. Esto es lo que comentaba yo. El activo en el robo quizá de Sente. No ha sido así, pero bueno, ese instinto. Bra. Centro de Bra. A Brosini de cabeza. Scholes. En línea de rechace. Falta sobre Paul Scholes. Es Giggs quien le va a pegarle. Le hace una caricia. Todavía recordando. Buena opción para el Manchester United. Aunque la verdad en esta. El suelo al bulto. Amarilla para marcar. Ahí va Giggs. Pues no, las dos. Que finalmente pasa a la final. Termina ganando esta Champions. Está claro. Se llama Kaká. O sea, fue la gran diferencia. Pirlo. Detiene Van der Sar. La efectividad al final. Cuidado porque puede llegar Cristiano. Corre con él. Nesta. Se han podido hacer daño los dos. Sí, los dos. Además, la caída es muy fix. Pelota para Darren Fletcher. Di Kaká. Cada uno de una factura diferente. Pero ambos de categoría. Y muy importante. Cristiano. Buena bicicleta. Disparo de Cristiano. La pelota que no entra por poco. Algunos en la gran ataque del Manchester United. Atención a la pelota para Rooney. Disparo de Rooney. Gol. Morca el United en el tiempo añadido. Los de Ferguson culminaban la remontada. 3-2. Bueno, increíble. El equipo de Sir Alex. Final frente al Liverpool. Nos vamos. Un gran. Cominciamos con la formación de la Milan. Un set of tre cuartista. E Calán. Difensore centrale. E invece Vidic è stato a sorpreet. Sperano che possa farcela il match. Kaká. Parte il tiro. Arriba con un attimo di ritardo in Zaghi. Calciare, calciare e fare gol. Per il lacrosse. Palla in aria. Cerca. Che ha aspettato. Con un'interno di opportunità per Pirlo. Attenzione. Tra l'altro. La breve. Parte Pirlo. E le destro. Ha colpito mal. Zaghi. Tra i due difensori centrali del Manchester. Colpo di testa un po'. Mal destro. Attenzione. Qui viene. Pianciare di Dida. Spara al riposo. Ovalzare. 2-0 al riposo. E sembra che voglia sfruttare. Il lancio di Carrick. Va giù in Zaghi. Un 4-4-2 adesso. Per questo morire. Mette dalla porta. Ci prova Pirlo. Anniata stia creando qualche problema. Sui calci piazzati. Di Dida che si coordina. E va in presa sicura. Grande serenità. Tranquillità. Ministro. Che c'ha. Porta vota. Attenzione. In Zaghi non ci arriva per un soffio. Qui sbaglia Pirlo. Scorso. Ruba palla. Parte il tiro. Gattuso dalla barriera. Angolo. Battuto l'angolo. Dida. Dove lo punta ancora. Ronaldo. Doppio passo. Dreamling. L'arbitro non fischi il pallo. Che vedi. A breve parte Ronaldo. Barriera. Ronaldo attenzione al volo di sinistro. Tiro sporco. Diventa un assist. Dida. Minnetta anticipo su Rune. Runei allarga per Fletcher. D'aria. Parte il tiro. La palla. Scuola il pallo. E va sul fondo. Palla gol per il Manchester. Eh sì. Qui Fletcher la palla era perfetta per calciare. Lui l'ha presa a diritto. Gilardino. Cerca la spalla. Palla sul sinistro. Il tiro. C'è calcio di punizione giallo per Ambro. Andava verso il fondo. Qua ce l'ha entrato un po' troppo. Gilardino. Gilardino. Rete. 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 E qui il Manchester ha fatto una cosa che una grande squadra non può fare. Non deve fare. Lasciare un gol del 3-0. Adesso l'impressione. Lampi dalla gara d'andata. Poi Ronaldo. Attenzione. Ronaldo. Palla in aria. Dida. È finita.